Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. La República Mexicana es un lugar rico en mitos e historias que la hacen más grande y misteriosa. Una de estas leyendas, o el vestigio de la misma, se encuentra dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de los grandes tesoros históricos de este recinto, además de los restos del consumador de la independencia Agustín de Turbide, se encuentra uno que es en particular muy venerado. Una imagen de un Cristo de color negro, y del que se desprende una de las leyendas más fascinantes de nuestro país y además cuenta con una gran enseñanza en ella. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, la leyenda del Señor del Veneno. La imagen del Señor del Veneno data del siglo XVIII, encontrándose originalmente en la Catedral de Portacoeli en el centro de la capital mexicana antes de la Guerra Cristera de la primera mitad del siglo XX. Fue en esta catedral cuyo nombre significa Puerta del Cielo y que fue edificada aproximadamente en el año de 1711 por los monjes benedictinos, donde hace casi 300 años sucedió en este sitio un fenómeno que aún hoy en día desafía toda explicación, pero que la memoria popular ha conservado para asombro pero también para reflexión de quienes la escuchan. En el año de 1715, solo algunos años después de la edificación de este recinto, un feligrés de nombre Don Fermín de Anduesa diariamente asistía a misa muy temprano por la mañana. Cuando ingresaba y salía del templo, se detenía unos momentos a rezarle a un gran crucifijo situado en la entrada de este recinto religioso. Con respeto, le besaba los pies y depositaba algunas monedas de oro en la horna colocada a los pies del mismo. Pero más que su riqueza material, Don Fermín era rico en el alma, pues era un hombre bondadoso, generoso, querido y respetado por todos los que le conocían. Por otra parte, otra persona, Don Ismael Treviño, vecino de Don Fermín, era un hombre egoísta, envidioso y busca pleitos con todos. Pero sobre todas las cosas, tenía grandes celos de Don Fermín, pues la gente hablaba bien de él, mientras que de sí mismo, es decir de Don Ismael, solo le echaban pestes. Sus celos llegaban al grado de incluso querer obstaculizar algunos negocios de Don Fermín, pero en realidad nunca pudo lograrlo, pues parecía que a Don Fermín algo siempre lo protegía. La envidia de Don Ismael por Don Fermín fue en aumento hasta que llegó al más puro odio, al grado de planear su muerte. Para ello, puso un veneno de efecto retardado en un pastel que le dio a Don Fermín, con la mentira de que era un obsequio de un concejal amigo suyo. Don Fermín, complacido, se lo comió, y Don Ismael, ya en su casa, con una carcajada, pensó que se había salido con la suya. Al día siguiente en la mañana, Don Fermín, estando en la iglesia muy temprano, como era ya su costumbre, al salir y como era también hábito suyo, le rezó al crucifijo que estaba en la entrada. Pero al besarle los pies a la imagen que anteriormente lucía de color blanco carne, ésta se comenzó a tornar de color negro oscuro, absorbiendo todo el veneno que estaba en el cuerpo de Don Fermín. Los que estaban en ese momento presentes en el templo vieron este fenómeno y se sorprendieron grandemente de él. Don Ismael, que también estaba allí presente, esperando que en cualquier momento falleciera Don Fermín, volteó a verlo, pero sus ojos se llenaron de terror. Al ver detrás de él y junto al Cristo, ya ennegrecido, una figura muy alta, de más de dos metros de altura, con túnica negra, portando una especie de sombrero, pero que nadie parecía poderlo ver, excepto a él. Al ver esto, se dio cuenta que Don Fermín simplemente era un hombre tan querido que hasta Dios, de alguna forma, siempre lo cuidaría de todo mal. Y es ahí donde sintió el verdadero terror. Así que presa de este miedo y de la sorpresa, cayó de rodillas agarrándose la cabeza con fuerza, arrepentido por lo que había hecho. Con lágrimas en los ojos y gritando, le confesó su propósito a Don Fermín, esperando cualquier clase de justicia para su crimen. La gente enardecida quería linchar a Don Ismael por sus crímenes, por lo que comenzaron a patearlo y a golpearlo para que se alivianara. Pero Don Fermín los detuvo en el momento. En lugar de con justicia vengarse, tomó al que iba a ser su asesino del hombro y le dijo, vamos, levántese. Si Dios me perdona a mí, que soy tan solo un hombre, ¿cómo no voy a perdonarlo a usted, que es mi hermano? Acto seguido, le dio un largo y fuerte abrazo, como si fuera un hermano perdido que había sido encontrado. Al día siguiente, Don Ismael tomó sus pertenencias y abandonó la ciudad para jamás saberse ya de él. La noticia de este suceso se extendió por todo el país, donde este Cristo Negro sería venerado por muchos años, siendo visitada por cientos de miles de personas al año. Desgraciadamente, en la última mitad del siglo XIX, un incendio occidental a causa de una vela que se había colocado muy cerca de los pies de la imagen la engulló en llamas, quedando solo la ceniza de la misma. Los fieles de este templo se organizaron para que con las cenizas de la misma replicar la imagen, la cual permaneció en este recinto hasta finales del siglo XIX. Posteriormente, esta sería trasladada a la Catedral de la Ciudad de México, donde permanece ahí desde el año de 1952. Dentro de los motivos de su traslado, se dice que fue para tenerla mejor resguardada, y que no sucediera un accidente que dañara la imagen como había sucedido hace casi 70 años atrás. Pero los verdaderos motivos obedecieron más a razones económicas que espirituales y de resguardo, pues debido a la altísima popularidad de esta devoción, que es tema para otra clase de video, sí podremos mencionar brevemente que la devoción a la imagen de este Cristo es el que hasta antes de la emergencia sanitaria sostenía económicamente a toda la Catedral, gracias a los fieles que acudían a la misma. Esta historia, que quedó entre mito y leyenda, pudo haber sido verdad o no. Algunos arguyen que el material del Cristo podría haber sido constituido de alguna clase de pasta o madera que neutralizara el veneno, tal y como por ejemplo lo hace el carbón activado cuando alguien se envenena. Otros afirman que fue solo un invento para crear una devoción que le dejará grandes ganancias al clero. Algunos más ven en este relato una muestra de lo que hay más allá, que no podemos ver ni explicar, pero que ahí está. Sea o no solo una leyenda más o una curiosidad, en esta historia también implícita están una de las cualidades más importantes que tiene el hombre, y esta es la capacidad de perdonar. Si nos vamos a la definición de diccionario En el principio de esta palabra, el perdonar, se nos dice que es vivir con el recuerdo, disculpar a otro de una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido que perdona no queden afectadas. Bueno, esto es por lo menos la definición. El perdón es un principio que se encuentra mencionado prácticamente en todas las culturas antiguas. Sin embargo, es uno de los más difíciles de implementar. Muchos perdonan o decimos perdonar, pero no olvidamos. Olvidar no es de repente desarrollar una amnesia instantánea después de que hemos perdonado la ofensa, sino que nuestro perdón sea tan sincero y completo que la ofensa cometida es como si se hubiera olvidado. Como ustedes lo saben, no comulgo con un credo en especial. Pero para aquellos que profesan la fe cristiana, sean de la denominación que sean, católicos, evangélicos, testigos de Jehová o incluso tan solo estudiosos de las Escrituras sin un credo definido, hay un pasaje contenido en Mateo capítulo 18, versículo 3, donde Jesús pone un niño frente a sus discípulos y les dice, Durante siglos, esta frase se ha repetido una y otra vez, dándonos la explicación que debemos ser honestos y abiertos en nuestro hablar y actuar. Pero por desgracia, los que se supone deben ser guías a veces también están un poco perdidos, y solo repiten esta frase sin saber a ciencia cierta cuál fue el significado de la misma. Si usáramos nuestra hipotética máquina del tiempo y pudiésemos preguntar a quien dijo estas palabras y decirle, ¿a qué te referías con eso? Quizá, hipotéticamente, nos diría, que a menos que se enojen y se peleen, pero que después perdonen y olviden, tal y como lo hace un niño, entonces no encontrarán el reino de la paz que tanto buscan. Cierro la cita. Hay dos aspectos muy importantes en el perdón, la voluntad de perdonar y la humildad para pedir perdón. La duda y la dificultad para ser cualquiera de ellos son comprensibles, pero el puente entre nuestra grandeza como criaturas de la creación, por lo menos en parte, está en la habilidad de hacer ambos. No tiene caso pedir perdón por nuestras faltas cuando no estamos dispuestos a perdonar los errores de los demás. El viejo adagio de no juzguemos para no ser juzgados se aplica en estos casos. El perdonar nos acerca a un estado de humanidad superior. Las culturas antiguas e incluso las prehispánicas nos decían que el perdón nos acercaba más al mundo de los dioses. Un ejemplo de esto fueron los mechicas, quienes comprendían la importancia de un perdón sincero. Ellos poseían un código legal muy sofisticado, incluidas leyes contra el robo, asesinato, embriaguez, así como los daños a la propiedad. También contaban con un sistema de tribunales y jueces que determinaban la culpa y los castigos, teniendo diferentes tribunales hasta llegar a uno supremo, donde los ciudadanos que no estaban de acuerdo con la sentencia de un tribunal podían apelar siempre a uno superior. Pero ellos también tenían una ley muy interesante, la mayor de ellas a la que llamaban la ley del perdón único. Bajo esta ley, un ciudadano podía confesar un crimen a un sacerdote, y este le perdonaba todos sus pecados, liberándolo de toda culpa. Pero estos pecados solo eran perdonados siempre y cuando el crimen aún hubiera sido descubierto. Además, solo se podía hacer uso del beneficio de esta ley una sola vez en la vida. Por otro lado, la ciencia ha realizado varios estudios que han demostrado que el simple hecho de perdonar es benéfico para la salud, pues reduce grandemente el riesgo de un ataque cardíaco, mejora los niveles de colesterol y glucosa, favorece tener un sueño reparador, reduce el dolor, nivela la presión arterial, así como disminuye considerablemente los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Todos los estudios médicos apuntan a que hay una mejora considerable en la salud a través del acto del perdón. Aunque este, por supuesto, tiene que ser sincero, pues nuestro cuerpo no conoce las mentiras, y no podremos engañarlo con un falso sentimiento. Aunque creo personalmente que en primer lugar, lo ideal quizás sería no encontrarnos en una situación donde sea necesario pedir disculpas por un error cometido. Esto a través de intentar, hacer o decir lo correcto. No ponernos en situaciones que nos lleven a solicitar disculpas. Pensemos primero las cosas y sus consecuencias antes de decirlas o hacerlas. Entre más practiquemos el perdón, la tolerancia, la paciencia y la bondad hacia los demás, desarrollaremos aún más la habilidad de no cometer errores. En un mundo que parece odiar a los demás y sin saberlo se odia a sí mismo, hay quienes han elegido hacer esto parte de sus vidas, perdonar, seguir adelante y crecer. No es fácil hacerlo, pero es un camino que todos en su debido momento tenemos que recorrer de alguna forma. Pero esta es la dirección correcta, y de lo cual traerá algún día la auténtica paz entre los hombres de todos los credos, idiomas e ideologías. No gracias a un tratado plasmado en papel, el cual se marchita y se desvanece, y que es firmado por personas de dudosa integridad. No será forzado por bayonetas ni cárceles. Esta paz, esta auténtica paz, será creada por una persona a la vez. Cada uno de nosotros será responsable de ella. Esta paz individual, con el tiempo a su vez, se unirá poco a poco a la de los demás, al grado que juntos cambiarán sus vidas, las de sus comunidades, sus regiones, sus naciones, y eventualmente, como está escrito en los libros de historia del futuro, esta paz, que comenzó con el perdón, transformará al mundo. Gracias.